Y bueno mis lobos, bienvenidos a un video más de su canal de Red Dead Online. Pues te voy a mostrar la ubicación de Madan Azar y te quiero adelantar que los desafíos, la verdad, siempre te he dicho que están fáciles, pero hoy sí se pasaron de la raya, están facilísimos. Bueno, aquí abajito de Rhodes, vente aquí sobre esta parte ya famosa, conocida de Warburg Glade. Aquí donde está pues como tipo iglesia o cementerio, no sé que sea, es como un tipo campo de batalla. Aquí vas a poder pues encontrar la ubicación de Madan Azar el día de hoy. Los desafíos como te dije, hay que poner atención, por favor te pongo los tiempos en la descripción. Ayer en el video de desafíos diarios te subí esa información y te dije que aunque te ponga los tiempos, pues trata de ver la mayor parte del video. Porque ayer me volvieron a preguntar algo sobre una información que di en el video, una ubicación de las donde salen las canoas y las balsas y la di en el video, al final pero la di. Hay que poner atención a los tiempos, ahí te pongo todas las ubicaciones, todo lo que necesitas saber sobre los desafíos diarios, ¿vale? Nada más hay que checar bien el video sin ningún problema. Pues nada mis globos, espero les guste este excelente video, les recuerdo que yo soy un sui y aquí comenzamos. Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online, yo soy un sui y hoy te traigo un excelente video sobre desafíos diarios, te voy a mostrar las formas más fáciles y rápidas de hacerlos. Vámonos al menú de desafíos, como veis tenemos bajas efectuadas en 5 segundos en el vento en Mónibre 1, contiene a casa de aves completada 1, distancia remada en un bote o canoa 1000 millas, garzas desplumadas 2, plumas vendidas 5, tabaco fumado o mascado 5 y veces saltadas de un caballo a un carro en marcha 1. Pues nada, vámonos por el primer desafío. Y bueno mis globos, para hablar del desafío de veces saltadas desde un caballo a un carro en marcha es muy fácil, lo puedes hacer con amigos o solo, tienes que aproximarte tan solo a lo que es un carro, presionar cuadro una vez que se acerca obviamente y te dar la opción de saltar. Una vez que saltes, pues vas a tener el desafío logrado. Te recuerdo que tiene que ser algún carro en marcha, obviamente tiene que ser uno de los grandes ya que pues un caballo u otro no te va a funcionar. Pues nada, vámonos al siguiente desafío. Y bueno mis ludos, como acá han de ver acabo de lograr el desafío de distancia remada en un bote o canoa. Te voy a dar la ubicación donde se encuentran los botes o canoas, es muy fácil, la verdad es muy sencillo. Te vienes a la parte de Rose, esta zona es buenísima, está llena de botes o canoas, solamente para el desafío. Esta zona también de Blackwater, aquí puedes encontrar, pero bueno, esta es la mejor zona, incluso por aquí puedes encontrar sobre San Denis, pero yo te recomiendo bastante esta zona, aquí es efectiva. Aquí está Rose, lado izquierdo. Entonces solo tienes que remar, pues las mil millas y listo, ya tenés tu desafío logrado. Para el siguiente desafío puedes meterte a una tienda o lo puedes hacer desde el catálogo de mano y recibirlo en tu campamento o tu oficina de correo. Tú decides irte a la parte de provisiones y te vas hasta la parte de abajo donde viene tabaco. Es muy importante, sepas que solo te va a contar el puro, ya sea fumado o el tabaco de mascar, cualquiera de estos dos. Obviamente si tú ya los tienes en tu bolsa, chécalos porque los has recibido regalos, perdón, anteriormente. Ya lo tengo yo previamente seleccionado con el E1, como puedes ver aquí tenemos los puros y aquí tenemos el tabaco, lo que es el de Day de mascar. Vamos a echarnos un tabaco de mascar, por ejemplo, ya cuenta 1 de 5. Yo te recomiendo que lo hagas con esos, es mucho más rápido para evitar perder tiempo. Ahora, esto te va a dar el de Day, pues la línea dorada, pero el núcleo te lo va a dejar pues nulo. Me voy a fumar un puro para que le hagas que también el puro cuenta y listo, puedes hacerlo variado como tú desees. Pues nada, ya con eso tendrías tu desafío logrado. Y bueno mi lobo, todo lo que ves aquí en el suelo son garzas, pues en este caso es garza azulada, hay garza tricolor. Si no me equivoco también, pues hay garza blanca o garceta. Todas esas te van a contar sin ningún problema, te doy esta ubicación muy buena aquí en la parte de San Dennis, parte alta. Parte norte, aquí vas a encontrar, yo encontré una parvada que venía volando, eran bastantes. También sobre este lado, aquí vas a encontrar también lo que son espátulas rosadas, garcetas y garzas tricolor azuladas. Son las que te van a contar, hay bastantes. Incluso sobre esta zona es muy buena, también por aquí. Como ves, pues estoy en una misión de cazarrecompensas, me mando una sesión solo y se me respamean bastantes animales. Es lo que yo te recomiendo que hagas, mira, incluso hasta los sapitos ahí andan las ranitas. Ahí viene otra parvada, no sé qué sea, pareciera de patos, de cuervos, no sé, son cuervos al parecer. Hay bastantes también lo que son cocodrilos, se respamean bastantísimos animales. Es lo que yo te recomiendo que hagas si no te llegan a salir. Pues nada, vámonos al siguiente desafío. Y bueno, mis ludos, con can de ver, a continuación tienes que realizar dos bajas en menos de 5 segundos. Tiene que ser un evento modo libre, obviamente, pues tienes que ponerte muy al tiro. Puedes usar explosivas o si quieres incendiar, ya es tu decisión lo que tú quieras usar. Tienes que reventar al menos a dos jugadores en menos de 5 segundos en los eventos del modo libre y listo. Ya tendrías tu desafío logrado. Para lograr el siguiente desafío es básico venir a un carnicero, obviamente, hay que venir desarmado, hay que presentarse con él. Y pues tenemos que venderle 5 plumas. Recuerda que todo tipo de ave te da diferente tipo de pluma. Pluma de cóndor, por ejemplo, la pluma de ave es la pluma base que te da cada tipo de ave. Ejemplo, tenemos también pluma de somormujo, te da pluma de somormujo más pluma de ave. Vamos a vender, por ejemplo, yo voy a vender de esas. Puedes vender variados, no importa, no tiene que ser el mismo. En este caso llevo 3. Recuerda que tienen que ser 5 piezas vendidas. Ahí está, de cóndor. Listo. Con que vendas 5 piezas ya tendrías tu desafío logrado. Recuerda que se llega a buggear en la pantallita. Pero si te vas a la parte del menú ya tienes aquí las plumas vendidas. Listo, 5 de 5. Vámonos al siguiente desafío. Para el último desafío del día de hoy hay que ser parte de un clan. En este caso el líder, en este caso que soy yo. Te vas a la parte de clan y te vas a la parte de duelo de clanes. Hay que mandar un caza de aves. Tan solo tienes que terminarlo, no tienes que ganarlo. Tienes que terminarlo. Obviamente ahí me salen gris porque no tengo ahorita gente en mi clan. Tienen que ser al menos 2 personas en el clan para poder hacer este duelo. Y poder cumplir el desafío. Pues nada, ya con esto vámonos al resumen. Como ves tenemos bajas efectuadas en 5 segundos en eventos del modo libre. Recuerda que hay que meterse al menú de invitaciones. Tenemos también lo que es contienda. Ya te expliqué. Distancia remada. Perdón. En un bote o en una canoa. Ya te expliqué de dónde salen. Y garzas desplumadas y la ubicación. Plumas vendidas. Recuerda que para los animales hay que hacer una misión de caza recompensas. Tabaco fumado. Mascado. Te expliqué cómo y dónde comprarlos. Ves de saltado. Nunca había un carro en marcha. También fácil y sencillo. Pues nada mis globos. Espero les haya gustado ese excelente video de desafíos diarios. Pues les recuerdo que yo soy un sui. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Sí. Chau.